Voy a hablar de la necesidad imperiosa, para mí, de que Carta saque una carta. El otro día en una charla, el intelectual Maspa que tiene el argentino utilizó la palabra tragedia. Yo me quedé pensando en la tragedia, ahí me pareció una tragedia griega, ¿no? La tragedia griega en el prólogo, en la primera parte, hay un sujeto que es el que viene en desgracia o toma una decisión por la cual puede ser castigado, ¿no? Y me puse a pensar si este momento es una tragedia. Y en realidad ahí me apareció la necesidad de una carta, ahí está, la necesidad de una carta que pueda desentramar, va a ver la cuestión, la trama de este momento. Una carta que ayude. Yo cuando, quizá no manejo mi lenguaje político ni académico, porque mi oficio es otro, cuando yo hablo de caracterización, pero que desentrañe este momento. Una carta que pueda desentrañar esto que se llama macrismo, que en realidad es el neoliberalismo cultural de cuarta generación. ¿Se acuerdan los chicos que iban al programa de Neustadt que llevaba de las universidades privadas a fin de los 80? ¿No? Bueno, esos están en el gobierno hoy. Que pueda desentrañar este neoliberalismo endógeno, que quiere construir una oposición dentro del mismo, ¿no? Una alternancia dentro de ellos mismos. Un momento devastador. Que pueda aislar con el momento global también, ¿no? Donde se habla de la acción premiada. El próximo paso es la traición justa. Neoliberalismo global, carcelario, controlador, con todos esos organismos y ONG que lo único que sirven es para coercionar o controlar y manejar. ¿Cuántas marchas de Greenpeace vieron por lo que está haciendo Estados Unidos en Alaska? Porque si hay lugares donde tendría que trabajar activamente, por ejemplo, Greenpeace. Que hay mucha gente que lo hable trabajando allí y eso hay que separarlo, ¿no? Pero es el que debería de este neoliberalismo que construye todos esos elementos de control. El otro día, el otro día, el otro día, el otro día asistieron vía online al discurso de Macri, y el otro día, el otro día, el otro día, el otro día, el otro día asistieron vía online al discurso de Macri. Es este nuevo tipo de militancia, la militancia que no se forma recorriendo el barrio, sino mediante coaching. Saben la realidad mediante su focus group. Una carta que hable también de lo que pasó con el movimiento popular, que en esta etapa fue encargado por el Frente para la Victoria. Que sutilmente pueda nombrar, sin tirarle carne a los perros, las cosas inconclusas. Las puertas que dejaron abierto, por ejemplo, con los empleados estatales, para que hagan esta devastación que todavía no culminó. Que pueda hablar de cosas importantes, como fue la reforma política y las PASO, que no utilizó. Y que ahora probablemente intenten tirar todo eso por la borda. Que pueda hablar de la oposición responsable, que habla cierta gente que participó del periodo de estos últimos 12 años. Y que la oposición responsable no es otra cosa que pasar a ser esto que hablábamos, se hila de este neoliberalismo, ser oposición dentro de lo mismo. ¿Qué es esa frase que habla de que si le va bien al gobierno, no va bien a todo? Si le va bien a este proyecto, se destruyen derechos con la devaluación al día de hoy. El 60% hay 1.350.000 más personas que están bajo la línea de pobreza. Una carta que pueda hablar de todo esto, y es imperioso que haya una carta que pueda hilar a todos estos átrapas. Yo voy a leer dos cositas de un minuto para terminar. Y que justamente fue lo que me disparó la palabra tragedia. No sé de memoria, pero lo leo ante los nervios de las... Yo acá arriba haciendo música todo bien, hablando un queso. Para que el horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua, por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre sus caras la de Marco Junio Bruto. Su protegido, acaso su hijo. Y no se defiende. Y es claro, tú también, hijo mío. Shakespeare y Quevedo recogen este patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, la variante, la simetría. Diecinueve siglos después, al sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es atacado por otros gauchos. Y al caer, ve a uno de sus aistados. Y con mansa reconvención y lenta sorpresa, estas palabras se han perdido. Che, vos también lo matas. Y no saben que mueren para que se repita una escena. Yo le diría a los dirigentes que acompañaron este Proyecto Nacional Popular estos 12 años, que no repitan la escena. Y a Pichetto y sus colegas, me voy a salir cómplice. Le voy a decir una sola palabra, ya que él tomó algunas palabras bíblicas de él. Mateo 14, Lucas 22. Que dice, cuando llegaron acompañándolo al templo, con los ojos al piso, dijo, ¿qué me darás a cambio? ¿Qué me darás a cambio? Más abajo, en Mateo y Lucas, dice, lo que vayas a hacer, hablo pronto. ¡Gracias!